Muy buenos días, qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telediario Matutino. Ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es miércoles, ya estamos a mitad de semana, los primeros días de septiembre y la lluvia que no nos ha dejado descansar. Continuamos con tormenta eléctrica, estos fuertes chubascos que se siguen reportando en gran parte del país. Tenemos muchos sistemas, una vaguada en superficie, también un sistema en el mar Caribe con potencial desarrollo ciclónico que se mantiene en vigilancia tropical. Esto es normal para el mes que estamos empezando, que continúe este temporal de chubascos, tormenta, así que no hay que guardar el paraguas y al contrario hay que estar más alerta ya que se prevé que los frentes fríos comiencen dentro de los próximos días y que la temperatura también comienza a bajar, sobre todo durante la mañana. Ya le iremos informando aquí a través de Telediario, mientras estamos a 18 grados, son las 8 con 31 minutos, que no se le haga tarde, llévese un paraguas, manténgase precavido y 27 será la temperatura que se estará registrando durante la tarde, parcialmente soleado este miércoles con chubasco y con tormenta. Jueves, viernes y sábado, vaya anotando en su agenda para este fin de semana donde seguramente ya tiene planes, actividades. El potencial de lluvia continúa hasta en un 70%, siendo el viernes, el sábado y el domingo días importantes para la lluvia que se estarán generando estos chubascos, mayormente nublado y a pesar de las precipitaciones, la temperatura no cambia, 16 grados para iniciar y entre 26 y 27, lo que se estará registrando muy bochornoso en el horario vespertino para hidratarnos constantemente. En Puerto Vallarta, 23 la mínima, 31 la máxima, mayormente nublado con chubasco y tormenta y no hay más que destacar, tanto en la zona costera como en otros puntos, otras entidades, en Sinaloa, Nayarit, Colima, la constante es la lluvia, incluso de manera torrencial que se estará registrando para el resto de la semana. Prueba de ello, el potencial de lluvia en Aguascalientes, en León, Lagos de Moreno, en Tepa, en Ciudad Guzmán y en Colima, estas bandas de nubosidad completamente concentradas en el centro y occidente dan lugar a tormenta eléctrica, la máxima entre 26 y 28 grados a excepción de Colima, 21 con 32, muy similar al panorama de Puerto Vallarta y es que en la zona costera hay que recordar que tenemos este flujo de humedad constante que genera un panorama más caluroso con mucha humedad. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que siga teniendo muy buenos días, cuídese mucho, salga con tiempo extra a su destino, maneje con precaución y quédese con nosotros para que se mantenga bien informado, así que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino. ¡Gracias!